Cristín Rossi vino a decir que ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre la inflación. Él adjudicó el fenómeno inflacionario a los cuatro motivos. Siempre hablan de, obviamente, la pandemia y la guerra. Le agregó la sequía y el endeudamiento. Espero que estuviera hablando también del endeudamiento de ellos. Sería en el único lugar donde habló de ellos, pero él hablaba del endeudamiento del gobierno anterior. Así que no tienen ninguna responsabilidad sobre eso. En todo su discurso no habló de inseguridad, no habló de narcotráfico, no habló de futuro. Pero sí hizo muchas referencias al gobierno de Néstor y de Cristina. Porque de Alberto casi no tuvo ninguna mención en la hora y media. Lo quieren esconder. Definitivamente vino a hablar de los logros del kirchnerismo queriendo despegarse de su propio gobierno, del que dijo poco. ¡Gracias!